Yo creo que tenemos que tener gente de respeto, honestamente, con respeto a los demás, porque mi respeto empieza donde empieza el respeto a los demás. Entonces, eso está muy malo. Son morbosos, no son hombres. O sea, no tenemos que andarlos viendo, ¿no? Y los niños van a ser, van a ver, y van a crecer y al rato ver a un desnudo, va a ser normal y no. ¿Dónde está la moral? ¿Pero el cuerpo humano no es algo natural? Es natural, pero le voy a decir una cosa, la palabra de Dios dice que Dios nos puso que cubriéramos con ropa las partes más vergonzosas. ¿Y por qué cuando vamos a la playa, salimos y estamos en traje de baño? Está hablando, es otra cosa. Por eso están las playas, ¿no? Se ve lo mismo, ¿no? Sí, de playa. Ahí usted va y no hay tanto morbo. Están las playas, ¿no? Se ve lo mismo, ¿no? Sí, de playa. Ahí usted va y no hay tanto morbo. Pero aquí la gente de por sí está con morbo. Por eso el hombre se pone ropa, si no el hombre hubiera sido encuerado. ¿Ya vio a alguien con morbo o todavía no? ¿Vean de? ¿Ya vio a alguien con morbo o todavía no? No, sí, toda la mayoría que los ve no creo que los vea y los da, porque muchas veces los... ¿Usted sí vio a alguno ya con morbo o no? Yo no los vi con morbo. Pero usted dijo que todos tenemos morbo. Bueno, todos sí. Que los niños no vean con morbo, ¿no? Que no, le está enseñando a usted eso y no se burle. La palabra de Dios dice que con temor el hombre se apartará del miel y si no, pues la gente no respeta. Y por eso después los padres dicen, ¿por qué tengo hijos homosexuales? Porque les han permitido muchas cosas, ¿sí? Pero la homosexualidad tampoco es mala. No, no es mala, pero no la creó Dios porque Dios creó al hombre y a la mujer. Parón y hombre los hizo Dios. ¡T-t-t-t-t-t-t-tall me oblee!